Soy Aminata, eso es Kitabo. Tenemos un mensaje para ti. Tienes que venir a la isla de El Vierro para conocer una isla espectacular. El Vierro, la isla más pequeña del archipiélago. Tú vas de un sitio al otro caminando en una hora. Estás en un paisaje totalmente distinto. Y los lugares preferidos, nuestros, por un lado cierta zona del mar, nos gusta mucho el chero, el charco manso. También el Sabiná, muy famoso Sabiná, unos árboles tosidos del viento. Y más al sur, tienes un paisaje como en Lanzarote, una lava muy reciente. Que parece que han fluido ayer. Yo me llevaría un corazón lleno de impresiones muy bonitas. De paisajes y también de olores. Igual me llevaría un kilo de higos pasados. Bueno, nosotros encontramos que esa isla ayuda mucho a reencontrarse consigo mismo y valorar las cosas importantes de la vida. Gracias. 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 Gracias.